Más de 100 cuerpos abandonados en el río Ganges ha conmocionado a la población. Muchos locales temen que sean fallecidos por COVID y que ahora el agua contaminada sea una nueva vía de contagio. En el estado de Maharashtra, principal foco del país, llegan hasta los 793 muertos en un solo día. A nivel estatal superan las 4.200. Es un nuevo récord en un país que lleva 21 días seguidos superando los 300.000 contagios diarios y llegando a los 400.000 en algunas jornadas. Puede que sean estas imágenes de aglomeraciones por los mítines electorales celebrados en el estado de Kerala las causantes de que ahora esta sea una de las regiones con los datos más altos de todo el país. Ahora los confinamientos que ha decretado el gobierno para frenar la propagación del virus ha dejado sin posibilidades a los trabajadores temporales. El material médico sigue escaseando después de que más de 40 países enviaran suministros y la campaña de vacunación que se presenta como la principal solución a esta crisis sanitaria sigue estando lejos de llegar a su objetivo de 300 millones de inoculaciones antes de julio. La variante India ya se ha extendido hasta en 44 países y muchos han suspendido los vuelos directos con el país. En España no hay conexiones directas por lo que se impondrá una cuarentena obligatoria a todas las personas que procedan del país asiático.